Soy Chacarera Fiebre de arenas encendido en los tunales Senderito y cabra durmiéndose bajo un vistor Soy santiagueña como el dulce y el salado Nacida en los montes creciendo como el quebrachán Yo soy humilde igual que esta chacarera Lulito del campo florecido en el salitrán Soy chacarera, huella fresca en los bañados Sigo en los cubiales y bailo sobre la arena Llanto de luna sobre el grito mi daguero Repicar de bombos y rasguido en el guinareal Soy el recuerdo y el sentir de mis abuelos Ayer o de copra nacidas para el carnaval Yo soy humilde igual que esta chacarera Lulito del campo florecido en el salitrán 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 Lulito del campo florecido en el salitrán